La Mata Tena cumple un cuarto de siglo conectando a las infancias por medio del arte. Y en Rincón Nipón acudiremos al Festival de la Mafia Japonesa. Se va a poner buenísimo Cadence Noticias 22 en este lunes, iniciando la semana con todo. ¿No es así, Rafael García Villegas? Con muy buena actitud, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a los contenidos que hemos preparado para usted. Sí, porque este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de los Museos. Y en este contexto nace un nuevo recinto cultural. Vamos a conocerlo. Además de las salas que albergan la colección que dejó Diego Rivera y los recorridos que ya realizan por la reserva ecológica que tiene el Museo Anahuacali, ahora los visitantes podrán disfrutar los fines de semana de un nuevo espacio. Creo que el objetivo principal es compartir este espacio, darnos la oportunidad de aprender de él. El museo cuenta con un espacio ecológico de dos hectáreas de Pedregal, del sur de la Ciudad de México. Todo el Pedregal del sur de la Ciudad de México fue construido por el Yitle, por el volcán que tenemos aquí cerquita de la Jusco. Y es un ecosistema muy peculiar con una biodiversidad súper abundante. Localizado en la parte posterior del museo, construido por Juan Ogorman, este espacio cuenta con mesas en donde se pueden realizar diferentes actividades al aire libre, pero sobre todo estar en contacto con la flora nativa del Pedregal. Principalmente va a poder llegar a este espacio y ponerse cómodos y cómodas en estos silloncitos y relajarse y bajar un poco la energía y observar pirules, observar palos locos, observar teposanes, observar nopales centenarios que tenemos aquí, observar las rocas volcánicas, pueden venir con sus perritos. Somos un museo que recibe perritos y que pueden venir con sus correas para poder convivir todos. Tenemos libros alrededor de, como que todos tienen temas del Pedregal desde diversos ángulos. Hay crónicas acerca del Pedregal, hay libros sobre las plantas vagabundas, hay libros sobre cómo reacercarnos a la idea del jardín, a la idea del paisajismo, a la idea del agua. Este territorio o nuestra ciudad, la Ciudad de México, era una ciudad de agua. Entonces son libros que nos invitan a redefinir un poco la relación que tenemos con la naturaleza. Adicionalmente, en otro extremo del museo se ofrecen los fines de semana un taller de cerámica y un coro para los niños. Todos los informes se encuentran en la página del Museo Anahuacali. Noticias 22, Alberto Aranda. Y llegó el momento de abordar la máquina del tiempo. Tenemos una cita con el arte en un futuro no muy lejano. Será el sábado 18 de mayo del 2047 que se abra la cápsula del tiempo que el Museo Mural Diego Rivera organizó y en la que participaron más de 40 personas del público. El 2047 coincide el sábado 18 de mayo del 2047 con el Día Internacional de los Museos, pero también se cruza con los 100 años de haber sido pintado el mural. Entonces dijimos, ahí, 23 años. Y ahí se eligió, así se eligió la fecha. Además de los dibujos realizados en el taller Sueños y Recuerdos, en la cápsula se colocaron objetos de 12 instituciones como Banco de México, Museo de la Estampa, Museo Postal, Museo del Perfume, Palacio de Minería y la obra de artistas independientes, entre los que encontramos a Natalia Barajas, Jairo Guerrero, Raquel Olmos y José de Jesús. Una de las reglas era que no iban a poder ingresarse líquidos, no iban a poder ingresar flamables y no iban a poder ingresar vidrio. Y el perfume fue el único museo que se le permitió ingresar esas tres cualidades, digamos, porque trabajan con perfumes. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, ellos diseñaron una esencia específica para la cápsula. Entonces, en donde retrata la esencia del museo mismo. Entonces, es lo que se está ingresando del museo del perfume, del museo del telégrafo se está ingresando un telégrafo. Y bueno, en tema de conservación se embaló todo en Tyvek, que es un polímero especial para la conservación libre de ácido. Entonces, pues ahí está ahorita ya todo listo. En los siguientes días, la cápsula será sellada por un herrero y posteriormente colocada en la parte posterior del mural Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central de Diego Rivera. Se está metiendo una réplica del mural porque, pues, aún así no sabemos qué pasa con el mural. Creemos que va a durar hasta los 100 años, sin problema, pero, y si no, pues ahí hay una réplica chiquita. Metí una cajita justo en donde están un par de fotografías, una de mi bebé, tiene siete meses, una en donde está con mi esposa y mi bebé. Pero algunos otros objetos que para mí son como bien significativos, un cubrebocas que nadie metió un cubrebocas y dije, ¿por qué? Si todos somos sobrevivientes de una pandemia, ¿no? Ahorita, en este momento. Metí una tarjeta del Metrobús, uno de los tan peleados billetes de 50 pesos de la Jolote. Metí un pin ciclista, porque soy ciclista. Una moneda, canicas, juguetes de mi infancia. Noticias 22, Alberto Aranda. Espacios escénicos y gestión cultural. La mesa de diálogo está abierta para conocer los retos y plantear propuestas. El Centro Cultural Helénico y el Centro Cultural para la Cultura y las Artes de la Ribera de Jalisco anunciaron el primer encuentro de gestoras 2024, una iniciativa liderada por mujeres que invita a colectivos, artistas y público interesado a intercambiar experiencias, prácticas y estrategias que mejoren la programación, la curaduría y la formación de los espacios escénicos. Armamos un mosaico bastante plural y muy interesante de gestoras que vamos a reunirnos para, pues un poco para reflexionar sobre el quehacer de la gestión cultural, las perspectivas que tenemos, un poco compartir experiencias, identificar coincidencias, diferencias también, para poder, pues un poco aterrizar lo que estamos haciendo. El encuentro tiene una duración de tres días, con actividades que incluyen las mesas de reflexión, los talleres y las clases magistrales, con las que se busca una profesionalización de personas creadoras y gestoras culturales. En esta primera edición participan mujeres como Zayda Rico, creadora española, secretaria técnica del programa Iberescena, Lidia Margules, directora de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INVAL y Pamela López, gestora cultural chilena, vinculada con iniciativas de alto impacto. En materia de cultura. Ver cómo esto se va a poder reflejar también en el trabajo que todas hacemos para visibilizar y para hacer viable también el trabajo de las mujeres, seguir haciéndolo viable, además continuar con un legado de muchas mujeres que han trabajado durante toda su vida para poder construir políticas culturales. El encuentro de gestoras 2024 se realiza del 20 al 22 de mayo y los detalles se pueden consultar en las plataformas digitales del Centro Cultural El Élico. Noticias 22, Karen Rivera. Magia y Fantasía, ejes temáticos de esta reunión. Donde los colores de la voz fueron los protagonistas. La Contralto, Ana Caridad Acosta y el pianista Israel Barrios ofrecieron un concierto en la Sala Manuel M. Ponza del Palacio de Bellas Artes con el programa titulado La Flauta Encantada, velada que comenzó con la obra Amor y Vida de Mujer de Robert Schumann. La primera parte que es Robert Schumann es muy linda la obra porque es la forma del siglo XVIII de expresar el amor de una mujer, de cómo ve al hombre guapísimo y luego ella se siente indigna de que siquiera voltea a verla y luego de repente si la ve igual ya se comprometen y le da la niña de compromiso y de repente pues se casan, entonces narra el matrimonio, narra cómo se embaraza, cómo está la cuna del bebé. Al final narra que el hombre amado muere. Durante el intermedio se interpretó el poema satánico del compositor ruso Alexander Escribiano. Particularmente esta obra nos pinta a un demonio entre irónico, burlón, medio sensual, romántico, difícilmente nos imaginamos a este satanas que sale de las profundidades, de unas cavernas llenas de fuego, no para nada. Más bien nos imaginamos a un hombre como con bombín, muy al estilo del siglo XIX, muy decimonónico, pero que al mismo tiempo es burlón. La pieza con la que cerró la velada fue Cherezada, de Maurice Rabel. La obra de Rabel pues es la, aquella legendaria Cherezada, que para salvar su vida, noche tras noche le cuenta cuentos al vizir. Este concierto formó parte del ciclo Los Colores de la Voz. Noticias 22, Oscar Cortés. A continuación, una muy, muy lamentable noticia, se fue uno de los grandes organistas concertistas de nuestro país. Bueno, de nuestro país y yo me atrevería a decir que del mundo recordamos esta noche al también compositor y exdirector del Conservatorio Nacional de Música, Víctor Urbana. El mundo de la música de concierto está de luto. Este fin de semana trascendió la noticia sobre el deceso del eminente organista, compositor y pedagogo mexiquense Víctor Urbana Velasco, quien fuera director del Conservatorio Nacional de Música en los años 70 y titular del órgano monumental del Auditorio Nacional por más de dos décadas. Nacido en Santa María, Tultepec, en 1934, el también docente y renombrado concertista, inició su formación musical bajo la tutela de su padre. Años más tarde, se graduó del Conservatorio Nacional de Música, donde tuvo entre sus maestros a figuras de la talla de José Pablo Moncayo, Blas Galindo y Rodolfo Halfter. Como solista, participó con las más importantes orquestas nacionales y su virtuosismo lo llevó a pisar escenarios de todo el mundo. Fue reconocido por su larga y fructífera trayectoria de casi siete décadas, por su impacto en la formación de nuevas generaciones de intérpretes y por su intensa actividad como promotor de la música sacra y del repertorio para órgano. Descanse en paz, Víctor Urbana. Un abrazo solidario a su familia con mucho afecto, un hombre muy generoso. Qué manera de interpretar de verdad el órgano, como pocos con esos tres teclados y los pedales, era asombroso. E impulsar también muchas actividades en torno a este instrumento. Descanse en paz el maestro Urbana. Y cambiamos de tema porque hay varias versiones sobre los verdaderos motivos del ímpetu de este explorador. No obstante, y en medio de la polémica, su nombre va a estar vinculado a la historia. Cristóbal Colón fue un navegante, cartógrafo, almirante y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. El origen de este capitán, probablemente italiano, está envuelto en el misterio, Aunque todavía hay discusión en torno a aspectos como su fecha y lugar de nacimiento, Cristóbal Colón fue un personaje de vital importancia en la aproximación de Europa y el continente americano. Se dedicó a hacer mapas y adquirir una formación autodidacta. Aprendió las lenguas clásicas que le permitieron leer los tratados geográficos antiguos. En 1480, Colón estaba decidido a buscar una ruta naval, basado en la acertada hipótesis de que la tierra era redonda. Su principal objetivo era establecer una nueva ruta comercial entre Asia y Europa navegando hacia las Indias por el oeste. Acabó llegando a la isla de Guananí, en las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Tras esta expedición, que no habría sido posible sin el financiamiento de los reyes católicos y la firma de las capitulaciones de Santa Fe, Colón realizó tres viajes más, abriendo la puerta al imperialismo colonial por parte de Europa. Cristóbal Colón vivió sus últimos días en una situación precaria, hasta que murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Fue un hombre polémico y misterioso, autodidacta y un gran observador. Considerado el conductor de una de las más grandes expediciones y el descubridor de un nuevo mundo ante los ojos de los europeos. Para Noticias 22, Diana Obispo. Entre exilios y palabras evocan el legado del autor de La Visión de la Nahuac. Bajo la coordinación de la poeta sinaloense Beatriz Saavedra, el Ateneo Español de México organizó el ciclo Alfonso Reyes, el exilio y la palabra. La segunda sesión del encuentro tuvo lugar el viernes 17 de mayo, fecha exacta en que se cumplieron 135 años del nacimiento del llamado Regiomontano Universal, cuyo estrecho vínculo con España forma parte medular de su biografía, no solo por la década en que vivió en Madrid, sino también por la amistad que cultivó con notables exiliados republicanos que llegaron a México hace 85 años. Yo creo que para él sería algo muy importante que se le recuerde en una institución como esta, a la que él dio vida y apoyó además a todos los exiliados. Yo creo que es de las personas que más ayuda, que más apoya, mandando cartas, haciendo contingencias para lograr, no solo que lleguen a México, sino una vez llegando a México, ayudarlos. Por ejemplo, a María Zambrano, él movió intereses, digamos, para que la admitieran a trabajar. En la segunda sesión del ciclo participaron las destacadas escritoras Angelina Muñiz Huberman y Etel Krause, quienes recordaron la trayectoria de Reyes ligada a la experiencia del destierro, pues él mismo fue una suerte de exiliado. Para él toda esta parte de fuera de nuestro país, él quería traerla a México y decir, los mexicanos también somos universales, también podemos ser más amplios, no nada más que un nacionalismo cerrado. Y yo creo que ese pensar de Alfonso Reyes viene a partir del exilio. El ciclo Alfonso Reyes, el exilio y la palabra fue transmitido por el Ateneo Español de México a través de sus redes sociales, donde aún puede consultarse. Noticias 22, César H. Meléndez. Ellos han hecho del arte y de manera particular del cine, una ventana para que la infancia se conecte con el mundo y una plataforma para que a la vez nosotros conectemos con las infancias. La Matatena celebra un cuarto de siglo de fomentar la apreciación y la realización del cine con la comunidad infantil mexicana. Son 25 años de impulsar la participación de niñas y niños para que ellos en un espacio colectivo puedan generar y crear contenidos que vienen desde su perspectiva, desde su mirada, desde sus emociones, desde su corazón. La asociación ha trabajado desde talleres, pero también utiliza como extensión su Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, donde numerosas generaciones han tenido contacto con propuestas y realidades de otras latitudes. Cuatro años después de que el festival estaba, ya iba para una quinta edición, pues todo el tiempo estábamos pensando y seguimos haciéndolo como involucramos a las niñas y a los niños en un espacio que es de ellos. Tenemos un acervo de más de 175, ya casi vamos para los 180 materiales cinematográficos a lo largo de estos años. El aniversario de la Matatena se celebrará por todo lo alto con un ciclo retrospectiva de los cortometrajes realizados hasta ahora. Son cuatro programaciones distintas. Yo creo que son aproximadamente unos más de 50 o 60 materiales, cortometrajes de animación con distintas técnicas, porque tenemos cutáutica con distintos materiales, estos motion, son materiales cinematográficos realizados por niñas y niños en donde tienen un carácter transversal y donde me parece que el carácter humano opera. Durante estos 25 años, Lisette Cotera ha sido testigo del crecimiento de quienes acudieron a la Matatena, pero también de cómo han cambiado las generaciones con el paso del tiempo y la llegada de nuevos dispositivos tecnológicos. Ella considera en este punto que tanto la exhibición como la realización de cine debe ser parte de la educación básica de los infantes. El cine tendría que estar inmerso en las aulas, que las y los niños tendrían que tener desde los pequeños una introducción al mundo de las imágenes con mensajes en un sentido muy positivo, porque a mí me parece que promueve una ciudadanía distinta. El cine da mucha información, porque el cine también toca fibras muy especiales. El ciclo retrospectiva por los 25 años de la Matatena se realizará en la Cineteca Nacional México durante ocho fines de semana a las 12 del mediodía, empezando el próximo 25 y 26 de mayo. La muestra terminará en junio y se llevará a otros espacios, extendiendo las celebraciones hasta el mes de noviembre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hay etapas de la vida que parecieran más difíciles que otras, pero depende de la perspectiva, puede uno tener una señal de cuándo es suficiente. Si estás atravesando la difícil etapa de la adolescencia o conoces a alguien que está en la misma situación y no encuentra la manera de entender tus cambios hormonales y de carácter, la puesta en escena Suficiente te ayudará a entender un poco sobre cómo abordar esta problemática. Suficiente es una obra de teatro que lo que busca es poner en la mesa las conversaciones incómodas que de pronto nos cuestan tanto trabajo tener como sociedad, específicamente abordando los temas que son importantes para los jóvenes, para los adolescentes y justo están viviendo esta etapa incomodísima de la vida en donde uno tiene que tomar todas las decisiones. La trama se desarrolla en México en el año 2038, donde el gobierno implementa un programa para guiarlos en su transición a la vida adulta. La intención real del porqué está jalado hacia el futuro es para mostrar lo sistemático y cómo en realidad no importa qué narrativa esté operando ahí, la problemática sigue siendo la misma. Seguimos dándoles a los adolescentes estas exigencias imposibles, que respondan a estas expectativas imposibles y por otro lado, pues bastante negligencia respecto a esta mirada compasiva de permitirles encontrar un espacio de saber quiénes son ellos. Se basa en una idea original de Claudia Chup y el elenco está conformado por adolescentes de 17 y 18 años, cuya mayor preocupación es cumplir las expectativas que la sociedad, ellos mismos y sus padres y madres les han impuesto. Les diría que vengan aquí a escuchar qué es lo que de verdad les sucede a los jóvenes cuando nadie los ve, qué pasa cuando están en su intimidad y por qué esos comportamientos que de pronto a lo lejos nos pueden asustar o generarnos como estas sensaciones de no, son unos rebeldes, qué horror, no sé qué hacer con ellos. No, que vengan a de verdad conocer por qué no está tan desligado a cómo los tratamos también. Suficiente, se estará presentando en el Teatro Xola todos los martes a las 8 de la noche hasta el 9 de julio. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Este encuentro musical sin duda será el emblema de toda una generación. Eran las 17 y 50 del viernes 17 de mayo, cuando los primeros acordes comenzaron a resonar en el autódromo Hermanos Rodríguez, iniciando la tercera edición del Decate Emblema. Aunque el evento aún estaba lleno, la emoción era palpable. El festival arrancó con Alex Ponce, quien capturó al público con su energía. Conforme avanzaba la tarde, más asistentes se reunieron. Las fans de RISE, las Brises, se congregaron horas antes del show de la primera banda coreana en pisar un festival de este tipo en nuestro país, que impresionó con sus vestuarios, voces y coreografías. Paralelamente, la colaboración entre Veranova y Patti Cantú fue bien recibida, aunque algunos críticos señalaron que la producción visual a veces extraía de la ejecución musical, aunque no fue impedimento para darlo todo en el escenario. La noche cerró con Maneskin. De impresionante, podríamos calificar la reacción del público al sonar la canción de Sam Smith, The Only One, que conmovió los corazones de los miles de espectadores reunidos. El sábado 18 de mayo, la energía aumentó con actuaciones de Empresov, The Ace Ace y Nicki Nicole, quien regaló un momento especial a una de sus fans. Monsieur Perrine, Nelly Fortado y Sigrid trajeron nostalgia con sus canciones icónicas, mientras Aitiana sorprendió con la cercanía y complicidad con el público que la acompañaba. Creo que uno de mis favoritos y que vamos a ver el día de hoy es Aitiana. Estoy muy emocionada. El clímax del festival llegó con Cristina Aguilera, quien trató en salir al escenario, dejando a su público en una total euforia, antes y durante su presentación. Estamos muy felices que Cristina Aguilera sienta todo el amor que tenemos los Fighters aquí en México. Finalmente, Calvin Harris se reía la noche, regalándole un momento inolvidable a todos con una de las canciones más esperadas del festival, Summer. A pesar de algunos contratiempos, el Emblema 2024 ofreció una experiencia inolvidable, con actuaciones de calidad y una energía que dejó una marca imborrable en la historia del festival. Para Noticias 22, Evana Fonseca. Tenemos una pausa, mucho más al regresar lo que les ofrecimos, que va a estar muy interesante sobre un festival de mafiosos. El festival de la Yakuza nos va a platicar Miri Murasaki en un ratito y mucha más información, estos Noticias 22. El sintoísmo y la mafia conviven en esta fiesta que esta noche encuentra ecos en nuestro rincón nipón. ¡Konichiwa, amigos! Bienvenidos a Rincón Nipón. Soy Miri Murasaki y hoy platicaremos sobre Sanja Matsuri, un festival único que se celebra en mayo en Tokio, Japón. Es conocido por ser uno de los tres festivales sintoístas más importantes de la ciudad. Este evento destaca por alcanzar gran asistencia y por ser ocasionalmente visitado por miembros de la Yakuza, mafia japonesa. Cada tercer fin de semana de mayo, el templo Sensoji en el barrio de Asakusa se convierte en el epicentro de esta celebración durante tres días. Alrededor de dos millones de personas se reúnen para participar en las festividades. El Sanja Matsuri se distingue por el uso de los Mikoshi, que son altares portátiles, los cuales se cree que albergan a las deidades sintoístas. Los Mikoshi son parecidos a un edificio en miniatura, con pilares y paredes cubiertas que se apoyan en dos vigas para poder cargarlos. En esta festividad, cerca de 100 Mikoshi son llevados en los hombros por una multitud de participantes en una impresionante procesión alrededor del templo Sensoji. Este ritual tiene como objetivo traer fortuna a las empresas y a los residentes locales. El evento principal del festival se lleva a cabo el domingo y está centrado en los tres Mikoshi más importantes, que hacen referencia a los tres hombres que fundaron el templo. Estos Mikoshi pertenecen al santuario y son los protagonistas de la procesión y reciben gran veneración durante el Sanja Matsuri. El nombre del festival se puede traducir como Festival de los Tres Santuarios, en honor a las tres personas que se consideran fundadoras. Además de los Mikoshi y la procesión, el Sanja Matsuri también ofrece una amplia variedad de puestos de comida y artesanías y espectáculos tradicionales que alegran a los asistentes durante todo el fin de semana. El Sanja Matsuri es una experiencia cultural inigualable que permite a los visitantes sumergirse en la tradición y espiritualidad de Japón mientras se celebra la historia y legado del templo más antiguo de Tokio. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. ¡Sayonara! Sayonara, Miri. Muchísimas gracias por esta intervención. Y bien, el eco de la montaña resuena e ilumina la casa abierta al tiempo. Entre los meses de diciembre de 2023 y marzo de este año, la Universidad Autónoma Metropolitana dedicó una exposición al trabajo del consagrado artista jalisciense Santos Motopowa de la Torre. La muestra supuso la primera retrospectiva de un artista wixárika contemporáneo. A raíz de este esfuerzo, la Casa Abierta al Tiempo decidió adquirir una de las obras exhibidas. Se trata del mural La Luz del Mundo, Dos Divinidades, un gran mosaico de color que plasma el imaginario simbólico de un creador reconocido a nivel mundial y la riqueza espiritual de su cultura. El mural tomó alrededor de un año para su elaboración, un tiempo récord si consideramos que mide más de tres metros de altura y está conformado por más de dos millones de chaquiras. La obra fue presentada esta mañana en la Rectoría General de la UAM, en un acto encabezado por autoridades universitarias. Con la incorporación de esta pieza a su acervo artístico, la Casa de Estudios busca ampliar el espectro de sus colecciones. Sobre todo tenemos obras que ocupan desde los años 50 hasta acá, yo diría básicamente haciendo un énfasis en los 70, 80 y 90 artistas mexicanos contemporáneos y esta pieza, este mural de un artista guisrarico vivo efectivamente abre el diapasón de la lógica o por lo menos dominante del acervo patrimonial de la universidad. El mural ha sido colocado a las afueras del Auditorio Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM, donde suelen llevarse a cabo actividades académicas como seminarios y congresos, así como las ceremonias oficiales de la institución. En principio, la idea es que permanezca allí para que pueda ser contemplado por toda la comunidad universitaria. Creo que aquí se va a instalar permanentemente, y eso a mí me da gusto porque es la energía de aquí en ese lugar, en cualquier, todo aquí en el edificio. A veces esa pequeña decisión puede cambiar radicalmente nuestro destino. Lo complejo entonces es saber a qué renunciamos. Recientemente, el escritor y activista chileno Pablo Simonetti visitó nuestro país. En la antesala de su participación en la Feria Internacional del Libro Universitario en Jalapa, Veracruz, el narrador santiaguino hizo una escala en la Ciudad de México para promover su más reciente novela Los Hombres que no fui, una obra de resonancia universal sobre aquellas vidas posibles que todos vamos abandonando en el camino con cada una de nuestras decisiones. Es una novela en que hay una tensión entre la búsqueda de la identidad y la pertenencia. La novela está narrada en primera persona por Guillermo Sibori, un hombre de mediana edad y familia acomodada que ha pasado las últimas décadas intentando salvaguardar su identidad. Un buen día, nuestro protagonista decide asistir a un remate de antigüedades realizado en el mismo departamento donde vivió hace 20 años. En su recorrido por el lugar, se encontrará con personas que, para bien o para mal, fueron parte de su pasado, dando pie a recuerdos y anécdotas que pondrán en perspectiva las derivas que ha tomado su vida. Este libro nació de una manera fortuita. Yo estaba escribiendo otra novela que me tenía muy complicado porque no sabía cómo seguir. Y fui a una subasta de antigüedades. Me encontré con un hombre que yo sentí que podría haber sido como él, que era una especie de gay pomposo. Y dije, qué increíble que yo podría haber sido como él, porque era un escape posible en la época, en los 80, en los 90, el convertirte en esta especie como de dios del buen gusto porque te salvaba un poco de la mordida machista. Pero te encerraba también en ese papel. No podía ser otra cosa. La historia tiene como trasfondo el estallido social que se produjo en Chile en 2019. Hay también ahí un contrapunto muy interesante que muestra la forma en que una clase social se relaciona y casi oníricamente sigue bailando alrededor de estas antigüedades cuando la ciudad está por explotar. El libro Los hombres que no fui ha sido publicado por Alfaguara. Noticias 22, César H. Meléndez. Fulgor y Sombra se confrontan en la Galería Proyectos Monclova. Estamos aquí en la exposición Toda una vida de deslumbrados, Fulgor y Sombra, que es la primera entrega de un proyecto de largo plazo que se trata sobre precisamente estos dos hermanos, Fulgor y Sombra, quienes son hermanos gemelos, y cada uno representa a dos ideologías totalitarias que representaron y movieron gran parte del siglo XX y también la primera parte del siglo en curso. Fulgor, que es el personaje negro, representa el socialismo y Sombra, que es el personaje rojo, representa el fascismo, que son los dos extremos del espectro político hasta el momento. Ellos representan estas dos ideologías que tangencialmente parecieran paralelas pero que en ciertos momentos de la historia se han tocado y también se han intercambiado indiscriminadamente. Incluso en una época como la nuestra, en el devenir histórico y político, es muy difícil como establecer diferencias claras en el aspecto político. Podemos encontrar a Fulgor y Sombra conviviendo, creciendo, intercambiando y relacionándose tanto con el mundo como con ellos mismos y sobre todo los animales, que también es un factor para esta exposición. Mis pinturas también dialogan mucho con la manera en la que se ha representado el espectro histórico a lo largo de la historia del arte. Entonces incluso puedes encontrar referencias en las pinturas de Fulgor y Sombra a cuadros, y más que cuadros, como maneras de representar al poder, a la violencia, incluso al estado humano, como lo mencionas. Hay momentos como entrañables, amorosos, que generan narrativas particulares de una civilización. También la posibilidad de representar un mundo idealizado, que en realidad en la mayor parte de estos experimentos termina siendo un mundo distópico y violento. Entonces es muy extraño cuando esos niveles de violencia están representados a partir de la belleza. Entonces es como algo para reflexionar. Toda una vida deslumbrada, fulgor y sombra del artista mexicano Néstor Jiménez permanecerá hasta el 8 de junio en Proyectos Monclova. Noticias 22, Oscar Cortés. Vayamos tras bambalinas esta noche y pongámonos en la piel del escenógrafo Emilio Zurita. Escenógrafo e iluminador mexicano que ha trabajado en Inglaterra, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Veamos lo que es vivir en la piel de Emilio Zurita. Sabía desde chiquito que lo que más me gustaba era todo lo que tenía que ver con el espacio, con la construcción de espacios esfímeros, con la creación de espacios que nos hacen sentir de distintas maneras. Su trabajo abarca un amplio espectro que va desde el teatro, la danza, la ópera, el ballet y la televisión. El teatro es un arte vivo, es un arte que se nutre de los seres humanos que lo rodean y entre más diversos y diversas somos, mejores y más emocionantes son los proyectos. Ghost, el show de terror de Rocky, Hello Dolly y las más recientes producciones del ballet de la Ciudad de México. Tal como La Cenicienta, en el Auditorio Nacional son algunos de sus trabajos. Diseñar una escenografía de una obra de teatro es mucho como diseñar una casa o diseñar una escultura. Hay mucha planeación antes de la ejecución y entre mejor sea esa planeación y mejor sea ese proceso, más efectivo va a ser lo que vamos a ver en escena. Su trabajo y creatividad no paran, su próxima obra por la punta de la nariz y una puesta en escena dirigida a bebés en Teatro UNAM que se titulará Cosmo. El teatro es lo que yo vivo día a día, es la comunidad que vivo día a día, es una manera de aprender, de confrontarse con uno mismo. A mí me impresiona mucho porque llevo 20 años dedicándome al teatro y no hay un día en que diga, ya estoy harto del teatro. Noticias 22, José Antonio Hernández. El futuro del planeta depende de ellas y por ende nuestra responsabilidad para garantizar su vida es absoluta. Las abejas, así como otros polinizadores, como mariposas, murciélagos y colibríes, están cada vez más amenazados por la actividad humana. En el mundo, casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse, es decir, tres cuartas partes de los cultivos, así como el 35% de las tierras agrícolas del planeta. Por ello, la ONU declaró el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas desde 2018, gracias a los esfuerzos del gobierno de Eslovenia. Los seres humanos dependemos de los polinizadores sin contar con su papel en mantener la biodiversidad. Actualmente, casi el 35% de los polinizadores invertebrados están en peligro de extinción debido a prácticas agrícolas intensivas, cambios de uso de la tierra, los plaguicidas, las especies exóticas invasoras y el cambio climático. Desde el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, ofrece asistencia técnica a los países que va desde la cría de abejas reinas hasta la inseminación artificial. La ONU recomienda a los particulares cultivar plantas autóctonas que florezcan en diferentes épocas del año, comprar miel sin refinar a los agricultores de la zona y apadrinar una colmena. A los apicultores, reducir o modificar el uso de pesticidas y a los gobiernos, fomentar la participación, intercambio de conocimientos de los pueblos rurales e indígenas e incrementar la colaboración con organizaciones internacionales de investigación sobre polinizadores. Noticias 22. Fundamental cuidar a las abejas, cuidar al medio ambiente, no hay que tenerles miedo, hay que respetarlas y ahorita que ha estado haciendo tanto calor, pareciera mentira, pero así como se dejan recipientes con agua, que es una muy buena recomendación para los perritos, gatitos y otra fauna silvestre callejera, puede ser inclusive ardillas, Laura, también es muy importante poner bebederos para aves y eso los aprovechan también las abejas y los insectos, parece mentira, pero estas ondas de calor tan fuertes que estamos viviendo en los últimos días, podrían, esos detallitos tan pequeños podrían hacer la diferencia. ¿Saben qué? Una recomendación muy importante, no le pongan azúcar ni ningún otro tipo de elemento al agua, pongan nada más los recipientes con agua y eso es suficiente porque es muy dañino también llenarlos de azúcar, que mucha gente piensa que le gustan los animales, sí le gustan las aves, pero pues imagínate, le estamos dando veneno, ¿no? No, y además con el calor que está haciendo el agua no les surta el mismo efecto refrescante, para los colibríes venden inclusive algunos polvitos, no, agua sola y eso también no importa el tamaño del ser vivo con el que compartamos el planeta, las abejas, las arañitas, las aves y por supuesto seres más grandes, funciones dentro de nuestro medio ambiente, servicios al medio ambiente que son importantísimos, porque no tienen cómo acceder a los mismos, hasta la invitación a sumarnos, todavía podemos salvar nuestro planeta. Y cambiamos de tema porque historieta, caricatura, política, óleo, arte objeto, son elementos que dan cuenta del legado de Manuel Ahumada a una década de su partida. El Museo del Estanquillo rinde homenaje al mexicano Manuel Ahumada, un multifacético caricaturista y uno de los narradores gráficos más destacados de las últimas décadas en nuestro país. Es una retrospectiva de toda la obra, de todas las facetas, como artista de Manolo, Manolo Ahumada, que recuperó el Fisgón, que es quien curó esta exposición, y sacó como una muestrita de cada una de esas facetas. Vamos a encontrar cartón político, por supuesto, Los Ángeles, que eran su pasión, El Cosmos, Los Óleos. Fue fundador del periódico La Jornada, en donde colaboró como caricaturista para las histerietas, así como para las publicaciones de El Papá del Aguisote, El Tatranieto del Aguisote y El Chamuco. Para mí Manuel Ahumada era un contador de historias, era un cronista también gráfico, y eran historias que podían ser arnodinas, pero con un final rocambolesco. Por eso el título de la exposición, porque sus historias podían empezar en un cuarto de azotea y terminar en el espacio exterior. Sus historias son de verdad una amalgama entre el realismo y lo cósmico, el sueño, lo onírico. La muestra busca difundir el legado del caricaturista, además de conocer su visión poética, humorística y sus propias emociones representadas en cada una de sus obras. Creo que hay desde los chistes más oscuros que te puedas imaginar, ¿no? Hay un montón de cosas eróticas, hay cosas que ves y te mueven hacia la tristeza más profunda, como puede ser la muerte. La última parte de artista plástico que pocos conocen, donde hacía arte objeto, donde hizo sus propios juguetes, también está aquí, que es una parte muy valiosa porque nadie la conoce. La exposición permanecerá en el museo hasta el 30 de septiembre. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El duende se sube al tablao para hacernos reflexionar y responder en dónde nos encontramos como humanidad. La bailadora y coreógrafa Erika Suárez presentará una propuesta de flamenco experimental con la pieza Extinción, montaje que combinará el movimiento expresivo de la danza contemporánea con la fuerza que caracteriza al género musical español. El flamenco para mí es viscera, es emoción, es una emoción muy profunda. Ya por sí solo tiene una fuerza tremenda emocional. Y yo lo utilizo en escena a partir de ahí, de esa emoción. ¿Qué es lo que nos provoca esta sensación de irnos llenando de todo? De todas estas basuras que al final tenemos que sacar de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Desde una reflexión personal que después se vuelve grupal y social, la directora de Erika Suárez Compañía de Danza pone sobre la tabla a la naturaleza y a su inevitable tránsito en el ciclo de vida y muerte que atraviesa y define la existencia de los seres en el planeta. El flamenco utiliza al flamenco como un espacio de libertad que permite transmitir desde el movimiento corporal como un momento de extinción también puede dar paso a la renovación. Y nos hizo cuestionarnos en qué momento estamos en este momento como humanidad, que nos está llevando a tantos cambios climáticos, a tanta contaminación, a tanta basura que nos mete también de pronto en las redes sociales, ¿no? Entonces es como esa reflexión de dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos hacer para sacarlo. Las funciones de extinción se llevarán a cabo del jueves 23 al domingo 26 de mayo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Noticias 22, Karen Rivera. Cuando la confianza es uno de los valores más preciados, ahora resulta que hasta los algoritmos están aprendiendo a mentir. La inteligencia artificial ha aprendido muy bien de los humanos, porque ahora ya domina el arte del engaño. Como si se tratara de una historia de ficción, la inteligencia artificial se ha vuelto una experta de la mentira. A medida que lo hace, mejora su estrategia, dice el matemático y científico cognitivo Peter Park del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se realizó una investigación sobre este fenómeno. El estudio demostró que la inteligencia artificial utiliza sus habilidades de adaptabilidad con las que se retroalimenta de los humanos para después usar la información en su contra. Uno de los casos es en los juegos, donde logró engañar a los usuarios en juegos de estrategia y azar planeando una alianza falsa para que bajaran la guardia. No solo eso, también ha desarrollado la habilidad de engañar para obtener una calificación positiva, donde sí, también utiliza la información que recoge de los usuarios. Incluso, la astucia de la inteligencia artificial ha superado los límites de las pruebas de seguridad, pues es capaz de burlar las pruebas diseñadas para detectar la IA, logrando pasar inadvertida ante los sistemas de escaneo. Aunque la intención de los programadores no es engañar a los humanos, se explica en la publicación en línea Science Alert, Lo cierto es que a medida que estas herramientas mejoran su capacidad para engañar, representan un gran riesgo para la sociedad. Al final de cuentas, lo que logra la IA con todo esto es manipular y controlarnos. ¿Y tú, seguirás usando la inteligencia artificial de la misma manera? Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Ya nos vamos y tenemos musiquita, nos vamos a despedir con un gran personaje, una mujer que fue niño prodigio, educada por su padre, que era un instructor de piano y creador de un método férreo para aprender a tocar. Ella tenía un enorme talento, Clara Schumann. Clara Wick, que era su nombre. Era el nombre, Friedrich Wick, su padre. De soltera. Y cuando llega Robert Schumann a tomar clases con el maestro Wick, entonces se enamoran. Ella era todavía menor de edad, tenía 16 años. Se enamoran profundamente. El papá corre a Robert Schumann, ella se escapa con él, se casan. Y ahí se empieza a escribir una de las historias más importantes del romanticismo musical y, por supuesto, del empoderamiento de la música clásica y de las mujeres. Era una mujer avanzadísima a su tiempo. Fue maestra, fue madre, fue esposa. Compositora también tuvo como unos ocho o diez hijos, por ahí una cantidad tremenda. Admirada por Goethe, por Mendelssohn, por Liz, por Paganini. Brahms. Bueno, Brahms estaba enamorado de ella, pero esa es otra historia que contaremos algún día. Y, de hecho, cuando se muere Robert Schumann, que Robert Schumann se intentó suicidar, lo acabó en un psiquiátrico. En varias ocasiones. Dejó de componer para promover y editar la música de Robert Schumann, aunque muchas veces también salieron de apuros gracias a su talento como concertista. Una mujer de verdad admirable. Extraordinaria. Y así la recordamos esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!